Sí, mire, es que yo me fui a una fiesta y en esa fiesta, el día de la mañana, yo estaba comiendo carnitas y al momento de tragar esas carnitas, me dolió muy, muy feo el paladar blando. Entonces, después de ese día que fue el sábado, me ha seguido doliendo un poco y el dolor ha disminuido y no sé a qué se deba, porque esos días estuve tomando alcohol y no me estaba hidratando muy bien. No sé si sea eso y por eso se me inflamó el paladar blando, o sea, algún cáncer, porque también le comento que soy un fumador activo de cannabis. Espero y me pueda ayudar porque es muy, muy molesto el tragar y tener ese dolor en el paladar.